el día de hoy estoy muy contento siempre que me pongo a grabar estoy contento pero hoy estoy muy contento uno planifica muchas veces las compras que debe de hacer y de vez en cuando uno tiene suerte como por ejemplo ahora mismo tengo 100 dólares de descuento en la tienda de lego con puros puntos vip o insiders entonces estoy planeando llevarme un set grande espero que pronto pueda mostrarles esa compra mientras tanto navegando por el internet me encuentro con un set a 30% de descuento uno muy grande y popular pesado también debo de admitir lo compré en la librería que se llama indigo aquí en canadá esa es mi recomendación el día de hoy busquen lego en todas partes no solamente en las tiendas oficiales o en jugueterías en walmart amazon dependiendo de dónde estén viendo este vídeo pero también librerías papelerías yo que sé nada más me metí por pura curiosidad y boom encontré este set a 30% de descuento y ya le hice mucho de emoción esta caja parece ser es la original con la que envían los sets porque dice que no se puede vender hasta el 4 de julio del 2023 ahí quizás ya les dé una pista de qué es lo que me llevé y cómo se abre esta caja por ser la caja original está en perfecto estado no puedo creerlo y yo que no colecciono cajas esta es una sin duda muy especial quieren ver qué es esto es literalmente un cofre de lego pirata la fortaleza de el dorado wow vean nada más que joyita nunca había agarrado la caja en persona está muy pesado pura nostalgia para que no les digan y no les cuenten la fortaleza de el dorado es un homenaje a los piratas clásicos de lego tienen 8 minifiguras igual que el set original no viene en ninguna parte de la caja ese es el que se lanzó en los años 80 pero se pueden dar una idea viendo nada más esta ilustración en verdad se basaron con toda la nostalgia posible para traer algo así a repisas y me había tardado mucho en conseguirlo hasta incluso estuve en el debate de si valía la pena o no porque honestamente la parte de lego pirates ya la tengo muy satisfecha con los piratas de la bahía barracuda de lego ideas esta es como la otra parte la parte imperial viene un avión pequeño pero bien hecho muchas minifiguras que no son piratas que son de la armada imperial esto es una excelente contraparte luego vi reviews estaba como en duda lo puse en pausa estaba en mi lista claro que sí y antes de verlo en descuento si empecé a considerarlo seriamente sobre todo ahora que estamos teniendo el gran regreso oficialmente de lego casto con sets tan grandes y variados como castillos los mercados o el pueblo dije voy a apoyar lego pirates porque es lo que me gusta sobre todo en cuanto a los temas clásicos y sobre todo disfrutarlo porque esto de aquí es una joya voy a armarlo pronto hacerle un review para recomendarlo si es que vale en verdad la pena ya sea que tenga los piratas de la bahía barracuda que ya es un set retirado o que este va a ser su primer acercamiento a lego pirates estoy la verdad de muy contento el día de hoy ya me estoy repitiendo pero es eso navegando por una librería aquí en canadá me encontré con este tesoro a 30% de descuento algo que igual y si puede llegar a estar en descuento en lego puntocom como lo vimos hace pocos meses con el castillo los caballos de león pero hasta la fecha no lo había visto en descuento entonces decidí tirar del gatillo de una vez me distrajo un poquito nada más de las compras que ya tenía planeadas entonces voy a tener que pasar eso para abril igual estoy muy satisfecho les digo estoy muy contento mi niño interior está agua que no lo puede creer díganme ustedes en los comentarios si valió la pena llevarse esto a un 30% de descuento si es que ya lo tienen lo recomiendan o si lo están buscando esperan con ansias ese vídeo que le voy a hacer individualmente igual creo que va a valer muchísimo la pena sobre todo comprarlo con los piratas de la bella barracuda busquen ese cofre de lego creo que fue en un cumpleaños 2021 recibí el set con la caja toda destruida entonces no me costó nada trabajo tirarla pero este este se me hace muchísimo más nostálgico no sé en verdad me están haciendo un gran homenaje a pirates no 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 yo estoy vuelto loco ya lo quiero armar pero tengo también otras cosas pendientes por ahí a ver si lo logro antes del primero de abril marquen mis palabras pues ahí lo tienen un cofre de lego bastante breve con un gran descuento y un excelente set nostálgico muchas gracias por ver se cuidan y nos vemos en un siguiente vídeo baba